Las manifestaciones continúan en todo el país contra el gasolinazo y empieza a creer el veinte a la gente de que efectivamente son las reformas estructurales las que son responsables de todo lo que está pasando. Lo dijo el que era el presidente del gobernador del Banco de México, el Cartens, salió a decir que efectivamente el gasolinazo es resultado de estas políticas neoliberales. Y bueno, queremos decirte algunas cosas importantes para que en cada ciudad y en cada comunidad lo tomes en consideración si sales a movilizarte. Primero, hay una cosa que se llama bloqueos. Los bloqueos se realizan a los alrededores de diferentes lugares en donde se encuentra la gente que es la que está haciendo todas las medidas contra ti. Es decir, senadores, diputados, presidentes municipales, presidentes de la república, etc. Entonces, ¿qué hace un bloqueo? Bueno, anda uno alrededor de estos lugares protestando. Pueden ser casas particulares de los propios funcionarios o las oficinas, las instituciones en donde ellos están trabajando. Ha comenzado en México ya haber también un seguimiento día a día de dónde están comiendo, dónde están viviendo y hacer las manifestaciones directamente ahí. Es algo correcto, es algo pacífico, no es contra la ley. Y sí se vale. Sí se vale estar tras ellos porque, oigan, ellos nos están destruyendo y moque, nosotros no se lo podamos decir en su cara. La otra actividad son sentadas. ¿Qué son las sentadas? Cuando tú determinas con tu grupo que toman las escaleras de un edificio público y se sientan todos y no va a pasar nadie. Y es un acto pacífico. Entonces, ¿podrá pasar alguien? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tú sentado ahí estás diciéndole algo a la población que está pasando frente a ti. No se te olvide que es muy importante hacer este tipo de acciones, pero con letreros. Entonces, las vigilias. Las vigilias son como actos maratónicos, en donde tú determinas con tu comunidad si vas a hacer, no sé, 24 horas de colocar veladoras alrededor del Palacio Municipal por la muerte de la democracia. Pero tiene que haber gente las 24 horas. Esas son las vigilias. Pueden llevar diferentes cosas de simbolismo, pueden hacer funerales donde se burlan de los políticos, etcétera, etcétera. Cultura en las calles. Esto es muy importante. Hay que hacer teatro en la calle. Hay que hacer conciertos en donde se ridiculice a los políticos, particularmente a los que están haciendo daño al pueblo, para quitarles credibilidad y quitarles prestigio. También están las movilizaciones, marchas o peregrinaciones en las cuales hay un desplazamiento de personas para poder estar exigiendo algo, pidiendo algo o, pues, sencillamente mostrando un parecer de las cosas. Otra actividad que puedes hacer en la calle se llama tendedero informativo. En el tendedero informativo tomas un mecate, lo colocas de un poste a otro y colocas un chorro de información ahí en donde la gente se acerca a leer las cosas que están pasando. Evidentemente, si cuelgas a la Denise Dresser, nada que ver. Recuerda, es muy importante, acordonar tu contingente. Lleva una cuerda, un mecate, para que la gente que vaya en tu contingente la vayan portando y que vayan todos, pues, ahora sí, dentro de su propia seguridad. También pueden tomarse de las manos, pero la gente se cansa. Esos hacen llevar una cuerda para que este contingente esté protegido. Tienes que nombrar un coordinador de tu contingente. ¿Por qué tienes que generar una estructura? Porque se tiene que coordinar con otros contingentes para ver por dónde van a avanzar, por dónde van a caminar, cómo van a estar unidos en un caso donde de pronto ven algo medio raro, etcétera, etcétera. Tienes que nombrar un animador, que le llamamos. ¿Qué es un animador? Es el que grita las consignas. Es el que te las va diciendo y tú vas también cantando con él las consignas. Y es una persona que siempre te mantiene un contingente en activo. Es decir, para que no se les olvide qué es lo que está pasando. Este tipo de personajes es el que de pronto detecta que están pasando, por ejemplo, frente, no sé, al consulado americano. Entonces grita, estos son, estos son los que chingan la nación. Eso es lo que hace un animador. También van al Senado, todo eso. Ellos van identificando estos factores. Entonces, es importante que organizes tu contingente días antes de que te vayas a movilizar o 24 horas antes. Hagan cartelitos, hagan letreros en cartulinas, con letras gruesas, que la gente pueda leerlas. Es muy importante que no solamente las hagas en tu idioma. Hazlas, obviamente, también en inglés o hazlas en francés o hazlas en italiano. Porque si hay prensa extranjera, van a fotografiar eso y ese mensaje va a quedar en el otro país mostrado a la población de aquel país. Porque una de las cosas que está pasando es que los medios internacionales, por ejemplo, informaron de los saqueos, pero no informaron que los saqueos habían estado hechos por el propio gobierno. Entonces, a nivel internacional, ¿qué dicen? Hay hubo saqueos por el asunto del gasolinazo, cuando tú y yo sabemos que eso es mentira. Entonces, tenemos que hacer este tipo de cosas para que la prensa sepa lo que realmente está pasando en el otro lado del mundo. Toda actividad debe tener una hora de inicio y una de finalización. No puedes decir, nos vemos por ahí de las 10 y llegas a las 11 o digas, termina a las 5 y son las 8 de la noche y no te sales de la plaza. Tienes que tener una organización porque el contingente llega junto, el contingente se va junto porque se tiene que proteger. Así que, ya lo sabes. Ahora, es muy importante que no pierdas de vista cuál es el objetivo central. No nada más salgas y grites fuera peña. Eso no nos dice nada. Ya hemos hablado mucho de este tema. Eso no te dice nada, no se va a ganar nada. O sea, si hay un repudio, sí hay un repudio. Pero lo que le temen los políticos es que tú digas el trasfondo real de lo que estamos pidiendo, que son echar abajo las reformas estructurales. Entonces, no se te olvide que el objetivo es echar abajo las reformas estructurales que hay que cambiar de régimen y que evidentemente lo vamos a hacer de manera pacífica. Lo importante es que tú vayas haciendo esto con el contingente. Es una manera de organizar a la población. Es una manera de generar redes porque se tienen que estar comunicando con otros. Si conoces al coordinador de otro contingente, pásense y hagan un grupo de WhatsApp. Háganle una cuestión que sea mucho más interesante y mucho más intensa en donde logren acuerdos. Va a haber cosas que algún contingente va a decir yo no quiero portar esa cartulina. Bueno, pues cada contingente que haga lo que quiera. Al final, cada individuo también va a ser libre de portar la cartulina que desee. Así que bueno, pues para que se nos quede por ahí. También, otra actividad que se nos estaba pasando recordarles, es muy importante que también se pueden hacer envíos de cartas a los funcionarios. Imaginen ustedes que mil ciudadanos le mandan a los 500 diputados cartas para decirles que echen abajo las reformas. Mil cartas por diputado. Imagínense la locura de estos diputados. Se van a volver locos. Entonces, puede hacer por correo electrónico o hacer tambache juntas así a tu comunidad. Todos exigimos esto. Firman todos, le sacas copia, te lo llevas a la oficialía de partes del Congreso local y que te lo firmen. Van a tener un tiempo determinado para contestarte. Y si no, bueno, pues ya te contaremos qué puedes hacer con esos oficios. Así que es importante que lo hagas también. Igual a tu presidente municipal le puedes exigir un posicionamiento frente a las reformas estructurales, también a las cámaras de comercio locales, etcétera, etcétera. Tú haz que la gente empiece a definirse porque aquí vas a saber con quién cuentas y con quién no cuentas. Si vas a hacer que haya un discurso al final de tu movilización y vas a prestar el micrófono a la gente, ponle un tiempo, dos minutos por persona, no más. Si tú le das el micrófono a cada persona, empieza un ejercicio catártico en donde cada quien puede estar 15, 20 minutos hablando prácticamente de los mismos temas. Así que hay que ser muy contundentes y empezar a aprender que hay que decir cosas que valgan la pena en un breve momento. ¿Cómo trabajar con infiltrados? Bueno, cuando tú vas, tu contingente va bien sellado y tú ves unas personas que llegan encapuchadas y empiezan a rayonar, aléjate de ellos, aléjate de ellos de inmediato y no te esperes a ver qué pasa, no te quedes al chisme, tú aléjate, aléjate. Empiecen a grabar con sus celulares lo que está pasando y cómo se están alejando. La policía lo que quiere es que esas personas les salpiquen a ustedes cualquier cosa para que los detengan a ustedes. Así que no se estén confrontando con la policía ni con los infiltrados, ignórenlos, evítenlos, aléjense de ellos lo más rápido que puedan. Y para concluir, bueno, pues vamos a decirles que nosotros somos un pueblo de símbolos y en el simbolismo encontramos las banderas. Haz una bandera por tu contingente, por tu comunidad o lleva un letrero que signifique algo, pero haz banderas. Si tú consideras que la bandera que te tiene que unir es la albinegra que todo el mundo está utilizando de protesta desde que entró Peña Nieto, utilízala. Pero trata de inundar tu manifestación con esas banderas. Que todo el mundo sepa que todos están bajo la misma sintonía para que todo el mundo lo comprenda. Así que bueno, determina cuál va a ser ese símbolo y ve trabajando en ello. Puede ser por contingente, puede ser por comunidad, puede ser por ciudad, puede ser nacional. Así que no se les olvide que pueden entregar a los funcionarios. También otros objetos simbólicos para que ellos se den cuenta que hay un repudio generalizado y que estamos en contra de las reformas estructurales. Elige además un soundtrack, un soundtrack para tu contingente o para tu protesta. Escoja música que puedan estar cantando, que puedan cambiarle la letra para que la hagan de ustedes y que la gente se siente identificada con eso. Es una manera más divertida y mucho más animada de estar caminando por la calle y protestando. Y por supuesto, por supuesto, puede saturar sitios web de las instituciones que estén haciendo daño o de las cámaras de comercio o de las cámaras de la industria que estén apoyando al sistema o también puede serlo directamente en las páginas personales de las personas que están atacando al pueblo con sus declaraciones como Carmen Salinas. Ya saben lo que dijo, ¿no? Que bueno, pues los que tienen coche pues que se chinguen, que pagando más gasolina. ¿Puedes ocupar edificios? Sí, sí puedes, pero tienes que ser inteligente. Tú no puedes llegar a cerrar las cosas para que te acusen de obstrucción de tránsito. Puedes llegar a un hall de un edificio importante de cualquier rubro gubernamental, hacer tu protesta adentro y darle un tiempo. Estás 15 minutos de protesta y te sales. No tienes por qué estar haciendo más. El punto es que tú consigas que la prensa llegue, que tomes la atención, que se difunda, que la gente entienda que estás en protesta. Así que no lo olvides, lo que nosotros necesitamos es rescatar a nuestro país, hacer que las reformas estructurales caigan por los suelos. Y contamos contigo, gasolinazo no. Gracias por ver el video.